Dame tu sueño marrón Hembra sagrada del sol Dame tu luna de sal Pachamama Aquí estamos para disfrutar de esta nueva edición de la cuarenpeña Hoy andaremos por diferentes puntos de nuestra jurisdicción Nos iremos para Ciján Andaremos por Joyango Recorreremos Colpes Estaremos aquí en nuestra localidad de Saugir Acompañados por supuesto como siempre De muy buena música De nuestros artistas Que les vamos contando Ya se están grabando nuevos programas De esta cuarenpeña Porque son muchos realmente Y por suerte los que llegan a la dirección de artística Para decir bueno queremos que vengan a nuestra localidad A filmar Bueno quédense tranquilos Que la dirección de artística está trabajando Para que se recorra todo el ámbito Y tratar de mostrar Todo lo que tenemos en nuestra jurisdicción Que realmente y por suerte es mucho Y bueno y comenzamos Nosotros a disfrutar de esta noche Cada febrero Cada 2 y cada 4 de febrero Una fiesta muy importante Para el sentimiento No solo del Saugiristo Sino del departamento Pomán Pero interiorizamos un poquito Respecto a nuestra Virgen de la Candelaria A su vestimenta Dos instituciones de Saugir ¿Por qué no? Hablar de Negrita de Barín Y de Olanavio Argañanaz Que mucho han trabajado Y trabajan Para cada febrero Preparar el manto de nuestra Madre Así que bueno Vamos y recorremos Y nos interiorizamos un poquito Respecto a esto ¿Le parece? Lo compartimos Y así comenzamos Esta tercera cuarentena Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Pasa a los hombres Pasa a los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Pasa a los hombres Pasa a los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te adoramos Yo soy una fiel colaboradora De las fiestas patronales Y del mantenimiento de la iglesia Y ahora como unos Sí, como unos 20 años Porque ya se fueron Las hermanitas Antes me ayudaba La hermana Paulina Yo hacía con la hermanita Paulina La que más me ayudaba Ella y yo Entre las dos hacía Con la hermana Saturnina Que también me ayudaba A veces me enseñaban Tiene que hacer así Lo que yo aprendí Mucho de los arreglos Fue gracias A la señora Lita De Batallán Que ella Tenía tanta paciencia Conmigo Bueno Este Todos los años Para el 2 de febrero Empezamos Con las fiestas patronales De la Virgen Y después Son 2 3 y 4 Y ya se hace La novena Y en Y Y al 26 Por ejemplo Se hace un trido Se hacía un trido Al Señor del Milagro Pero ya ahora Últimamente Ya se hace Ahora como 4 4 años Que ya se hace La novena Junto con la Se empieza Con la novena La Virgen Y ya se Y se sigue Con el Señor del Milagro Este La gente Colabora a veces Con flores Porque hay que Traer Empezando El que todo Uno llama A toda la gente Para que ayudan A limpiar Venía Toda la gente Se limpiaba Entonces Se subía Al altar Para limpiar Con detergente Lavandina Me acuerdo Que era chica Yo Íbamos a la casa Parroquial Porque Era Toda la gente Que venía A la fiesta Porque venía Gente de San Miguel De Corpe Todo Y como daban De comer Hacían Una de esas Joyas De fielo Hacían Locro Hacían El estofado Que se hace Con arropa Y pelones Carne Y chinchas Venía Mucha gente Y Esa era La fiesta Del corazón De Jesús Y de ahí De la fiesta De la Virgen Ya Esas Siempre Se han hecho Porque Como La consideraban Como patrón De la parroquia Bueno Tenemos Milagros Así Que uno Los ha visto El de la Negra Vergara Ella Que pintó Ese cuadro De Jesús Misericordioso Porque el Chiquito Que no caminaba Salió caminando Ese es uno De los milagros Grandes Que hizo Y el otro El milagro De la Virgen Ese Era de la Señora Rosa Arce De Garita Que también El chiquito No caminaba Y ella Le Hizo la promesa De venir Todos Venían ellos Todos los años Este Al A la fiesta Porque el chiquito Caminó Y trajo De regalo La cadena De oro Con los Tres hijitos Que tiene Y traían Ofrendas Floral Todos los años Y de tener El milagro Grande Del señor Del milagro Este De que El chiquito Del doctor Este Palla Teniendo No sé si ha tenido Cuatro años Se ha caído En una fosa Que Que le estaban Este Haciendo Y se cayó Y se quebró Todo Y lo llevaron A Córdoba Y sanó Milogroso Y el doctor Con el chiquito Venían Todos los años Todos los años A cumplir la promesa Porque él había Hecho una promesa Que el chiquito Si Se sanaba Y caminaba Que no iba a faltar Nunca A la fiesta Patronal Y el otro Milagro grande Desde el De un chiquito Que está La piernita Y está Una piernita De que el chiquito Le iban a operar La pierna Porque decían Que tenía Este cáncer Cuando lo fueran a operar No tenía nada Entonces Pero hizo la promesa Que si él andaba bien Que iba a traer Este Una piernita De plata Que ahí está En la urna De la vida Bueno Yo este Yo tuve El accidente De 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 un auto En Córdoba Y me quebré La pierna Me hicieron Cinco operaciones Y esa promesa Que si Yo quedaba bien Iba a usar El hábito De la Virgen Todas las veces Para ir a Nada más Que para fiestas Patronales Para las fiestas Para los domingos Uno quede Perfectamente bien Yo me llamo Luis Anavio De Gañará Yo este Esto Entré De lleno En la iglesia Cuando más o menos Tenía 30 años Y desde entonces No Aflojo Hasta hoy Pero Ya no puedo Hacer cosas Pero Este Colaboro De la forma Que Que quiera Que pueda Colaboro Con la iglesia Yo era El que Hacía Los trajes Para la madre Yo desde que entré Desde que hice Cursillo Hasta Hasta Tres años Antes De ahora Me 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 Aboqué A la iglesia Y entre eso Estaba La tarea De la ropa De la Virgen Y está Las fiestas patronales Por empezar Después Semana Santa Después El Espíritu Santo Que viene Y debe tener 12 Más o menos 12 trajes Sí Inclusivamente Tenemos que elegir Las telas Son Telas finas Hay que Nos abocamos Resulta que Teníamos una virgen Antes Una imagen De yeso Y Predomina El dorado En la virgencita Entonces nosotros También Nos abocamos Digamos Este Elegimos Ese color Por el momento Todo está Nuevo Porque ella Se pone Y no lo Ensucia Que la gente Se ocupe Más De la iglesia Que Preocupen Por las cosas Que vayan A ayudar Señor del milagro Señor De bondad Tu pueblo Te clama Tener Tenerte En piedad Tu pueblo Te clama Tenerte En piedad Ahí estaba Negrita Marín Marín Y don Anabio Bargañarás Comentándonos Respecto A esto Como decíamos Cuando nos presentábamos Tan caro Al sentimiento No solo del Sojiristo Sino del Departamento Pomam Pero llega el momento De disfrutar De disfrutar De la muy buena Música En este escenario De traer a nuestros Artistas Para que ustedes Amigos Que por primera vez Por ahí Los están conociendo Conozcan Y tengan la música De lo que se hace Aquí en nuestra Oscurisión En este caso Un riojano Pero ya que ha echado Raíces En esta bendita Tierra Aquí en Saujil Estamos hablando Del negro Del querido Franco Reyes Que llega De esta manera Que tendrá Mi pueblo Allá En la distancia Que tendrá Mi tierra Que no puedo Dejarla Si hasta los Caminos Te marcan El alba Y se asoma El río Junto a La pichanga Tardecitas Blancas Campanas La iglesia Y mi madre Que tiene Sus manos De estrella El tren Ya no pasa Y mi niña Aguatera Se fue en el camino Con su agüita Fresca Quisiera tomarla En su cara Reñeca Pero aunque me vaya Por los caminos Volveré a mi tierra Llegando al fin Volveré en febrero Para el milagro Volveré a cantarte Mis aují Que tendrá Mi pueblo Que no puedo Dejarlo Que tendrá Mi tierra Que no puedo Dejarla Tardecitas Blancas Campanas La iglesia Y mi madre Tiene Sus manos De estrella El tren Ya no pasa Y mi niña Aguatera Se fue en el camino Con su agüita Fresca Quisiera tomarla En su cara Reñeca Pero aunque me vaya Por los caminos Volveré a mi tierra Llegando al fin Volveré en febrero Para el milagro Volveré a cantarte Mis aují Volveré en febrero Señor del milagro Volveré a cantarte Mis aují Muy bien Ahí pasaba Franco Reyes Bueno que No solo incursionó Por el lado Del folclore También lo hemos visto Por ahí haciendo Música del recuerdo Que tuvo su faceta También en el cuarteto Franco Una de las voces Privilegiadas Realmente Que tenemos En nuestra jurisdicción Y bueno Su hijo que promete Ser uno de los Guitarreros importantes Recién hablábamos Con el director De artística Miguel que también Conoce el tema De buenos guitarreros Y dice Hay pasta Para este chico Bueno Hablando de pasta Hablando de pasta De campeón Nos vamos Hacia la localidad De Ciján La semana pasada Hablábamos de las muy buenas Voces femeninas Hablábamos De que dentro de muy poquito Andaremos recorriendo Las bodegas Pero ya hace varios años Seguidos que Ciján se viene Convirtiendo En los grandes campeones De la maratón Vuelta al departamento Pomán Los chicos de Ciján Que vienen consiguiendo Año a año Ya hace 3 o 4 años Consecutivos Son los campeones De la vuelta Del departamento Pomán Hablar de Manuel Valdés Y así De diferentes atletas De esa localidad De Ciján Y ahora nos vamos Hacia la casa De David Nieva Un chico Que realmente Muy en silencio Se viene ganando A nivel provincial En un lugar muy importante Dentro del atletismo Representando a la Argentina En el mundial Hace muy poquito Se estaba preparando Para ir a Australia Bueno Él nos comenta Un poquito Respecto a todo esto David Nieva Realmente Un referente deportivo De nuestra jurisdicción Del departamento Y la provincia Dialoga con la cuarenpeña Bueno Hola me presento Yo soy David Nieva De la localidad De Ciján Bueno Me gusta mucho El atletismo Y tengo Varias disciplinas Que me gustan bastante Como ser Pista Calle Y montaña Pero la que más Me siento cómodo Es en la montaña O sea Fui ganando más experiencia Me encantó más La montaña Y a la que le perdí Mucho gusto Digamos Fue a La pista O sea No me gustaba La formalidad De pista Y bueno Fui tomando rumbo Para Hacia Las carreras de montaña Porque Corrías al aire libre Podías buscar Tu ritmo Y lo hacía tranquilo Con correr Entre las montañas Era algo hermoso Veías Paisajes increíbles Y bueno Mis inicios Más o menos Fueron entre 2013 y 2014 No hacía Tantos maratones Afuera Solo las que se hacían En el pueblo Y la primera O sea A nivel departamental Fue La famosa vuelta Al departamento Pomán Que fue mi primera vez Y la verdad Que entrené mucho Para hacer un buen tiempo Fui a romper el récord Y lo pude lograr Y eso fue lo que Me mantuvo orgulloso Y a seguir Con esto De las maratones También quería comentar Sobre La resistencia Que yo tengo Se fue forjando Desde chico O sea Que Yo vivo acá Para las últimas Casas de arriba Y la escuela Queda más o menos A la mitad Más o menos Por ahí Y era Todos los días Bajar corriendo Y al salir de la escuela Volver corriendo Y La verdad Que eso era Algo de todos los días Y Me empezó a gustar Empecé a salir A la provincia Varias maratones Y Bueno Gané casi la mayoría De las maratones O sea Haciendo Para la gente De aquí del pueblo Y del departamento Como Un representante Que Siempre lo iba a poder Dejar en el alto Y Muy bien representado Y eso Me tenía muy orgulloso Los juegos de Vita Que fueron Los primeros Que hice Fue en 2016 Si no me equivoco Fue la primera vez Que salí a un nacional En Mar del Plata Y Pude lograr Un tercer puesto Y ganar una medalla De bronce Que fue Un gran orgullo Para mí Y para toda mi familia Y Bueno Al siguiente año También Pude clasificar Otra Otra vez Y también Fue de vuelta Medalla de bronce Y bueno Al siguiente año También fue lo mismo Y bueno La verdad que Desde ahí Desde ese momento Empecé a salir Ya a otras provincias A conocer más lugares Y después de eso Me quedé Lesionado En un nacional Que fue En Mar del Plata También Y empecé A agarrar la montaña Donde estuve Con 17 años Si no mal recuerdo Un provincial Que se hizo En Catamarca Donde La mayoría Eran mayores de edad O sea De 20 para allí Verán la mayoría Y bueno Yo pude ganar La competencia Que era de 10 kilómetros En montaña Fui ganando Más experiencia Fui saliendo A lugares Como ser Santiago Del Estero Salta Junjuy Varios lugares Casi todo el país Digamos que conocí Gracias a esta experiencia De las maratones Bueno También le quería comentar Sobre O sea Los récords Que estoy manteniendo El récord Del segundo tramo De la vuelta Al departamento Pohan Fui o sea Entrené duro En ese tramo Para dejar Un tiempo Bien puesto Y la verdad Que lo pude lograr Y también En el tramo Que es de Plaza Gincón A Sao Gil Que es el más largo También lo pude romper Ese récord El primer año Que cogí eso Lo hice en 43 30 Más o menos Y de ahí Lo volví a correr Porque no No quedé conforme Con el tiempo Y lo hice en 43 Iba bajando Cada vez más Y bueno Ya El último año En 2019 Lo cogí Y lo hice en 42 Y la verdad Quedé muy emocionado Un tiempo Que va a quedar O sea Para la historia De mi carrera También les quiero hablar Sobre la experiencia Que tuve En el mundial Que fue algo Inesperado Porque desde chico Tuve ese sueño Y bueno La verdad Se pudo dar Y Pero no fue nada fácil Pude Pude ganarlo Dejando un buen tiempo Quedé Muy feliz Porque había cumplido Un sueño Desde chico Que siempre Me gustaba Y bueno Darle un abrazo A toda la gente Y saludos Desde acá Desde Ciján Y bueno Solo esto Esta es mi historia Y bueno Quiero compartir Eso con ustedes Ahí pasaba David Nieva Referente Realmente atleta No solo De nuestra jurisdicción Sino también De la provincia De Catamarca De una tierra De grandes atletas Como es la querida Ciján Bueno Dejamos Ciján Por un ratito Y nos vamos Hacia la localidad De Joyango Le hago una pregunta A ustedes que están En su casa De donde son Los cabritos Más ricos Del bajo O del alto Porque veo que hay muchos Que dicen Los cabritos del bajo No los cabritos del alto Bueno Nos vamos a ir En busca De un productor De allá del alto De esa hermosa Localidad Como es Joyango Que ya estaremos Dentro de muy poquito Recorriendo las vistas patronales Recorriendo la peña Del trabajador Recorriendo esa plaza Realmente hermosa Bueno Eso será dentro De muy poquito Pero ahora Nos vamos a hablar Con un productor Jorge Luna Entre paréntesis Uno puede ver Otros tipos de trabajo De Jorge En piedra El ingreso a Saugil La plaza de Ciján La plaza de San Miguel Realmente Un trabajo Realmente impecable Que hace En cuanto a piedra Que se aprecia Realmente Un trabajo Realmente artesanal Hermoso Y ya hablaremos Y ya hablaremos También de eso Pero ahora Nos vamos a Joyango A hablar con Jorge Respecto a algo Más de 150 170 cabras Tiene él Para producción En la querida Localidad de Joyango ¿Le parece? Recorremos Nos interiorizamos Y volvemos La plaza de Cijá La plaza de Cijá Muy buenos días Mi nombre es Jorge Luna De Joyango Productor de Caprina Y ya estuvimos En los corrales Con los muchachos Este Para que Bueno Estábamos informando Cómo hemos empezado Cómo Quien nos asesoró Un poco El doctor Pivoto Un doctor San Juanino Que trabajaba En Santa Cruz En Catamarca En un criadero Y ahí hemos traído Los primeros Hechores Que Los productores Y sea que Y ahí Hemos empezado Algunos manejos Hemos empezado A acomodar Un poco Y a quien Le he aprendido Mucho A ese doctor Y también El doctor El barrio nuevo De la Veterinaria Y Bosch También Este Siempre me está Asesorando Me está Este Acompañando Digamos En Tema de sanamiento De animales De vacunación Y todas Esas cuestiones Ojalá Que Y ahora Con la intención De nuestro gobernador Nos asesore Y vamos aprendiendo Un poco más De ellos Y ellos También De nosotros No hace falta Aprender Porque Nunca vamos A terminar De saber Y aprender Lo que es el campo Nomás que Un poco Unificado Pero Yo les quiero transmitir Más que nada A los jóvenes Y hace Más o menos Treinta años Que me he puesto Ya directamente A trabajar Más o menos Con Con esto Con esto Con las cabras ¿No? Si Yo desde niño Trabajé Pero nunca Me asesoraron Ver como Pero ahora Si Estamos Ya hemos aprendido Mucho Y eso Creo que Que lo tenemos Que sembrar Para que los Que queden Aprenda Bueno Los muchachos Ya han visto La instalación Que tengo Yo allá En los corrales Las parideras ¿Cuál es la función Del tema De las parideras Para las cabras? Es que El cabrito Al nacer Si yo tengo Una cabra atada Estoy dando La Estoy perdiendo Si el cabrito Se retira De la cabra Al nacer Porque ya la cabra Capaz que después Lo deja No lo quiere Como hijo En cambio En las parideras No El animalito Al nacer Cuando recién Da luz La cabra O sea que El cabrito Sale Y empieza A pelear Para poderse parar Y el cabrito Tiene que pararse Al máximo A los 5 minutos ¿Por qué? Porque el cabrito Al nacer Tiene una grasa negra Una cosa Lígida Y usted Lo va a ver Al cabrito En el verano O en el invierno O el día Que ha nacido El animal Empieza a temblar ¿Por qué tiembla? Para que empiece A funcionar Ese Ese tema De la grasa Y si el cabrito No se ha parado O no ha tomado El primer calostro A los 20 De 10 minutos De 10 minutos Que ha nacido Es un animal Que capaz Que muere Capaz Que muere Porque Necesita algo calentito Al salir del vientre La cabra Sale calentito Y cuando le da el aire Ahí necesita Algo calentito Así tome dos traguitos De esa leche De ese calostro Y ahí Es un animal Que va a avanzar Y también Al cabrito Se lo debe curar Con el perminón Apenas nacido Tienes que poner En el ombligo Porque por ahí Pondrá el virus Y hay que hacer Refugio Porque el animal También sufre Hay que atender A la cabra Después del parto Porque si yo La tengo a la intemperia Y puede morir O le agarra un frío Y no tiene leche No tiene leche Para nada Y ahí empieza A decaer todo Es todo un tema Pero hay que ser Hay que ser Ya con los cabritos Y eso debe haber Como 160 Capaz que 170 Por ahí No creo equivocarme Pero bueno Nosotros hemos empezado Con el anglo-nube Que es un animal Que es para la zona ¿Por qué? Porque es un animal Grande Un animal alto Un animal que puede Este No tan así El bohén Nosotros hemos tenido Una raza De una cruza De bohén Pero Es un animal Muy lento Para andar En el cerro No es para el cerro Para llano Todo lo que me dije Pero en el cerro no ¿Por qué? Porque ser bajo No alcanza Al monte Cuando va escaseando El alimento abajo El nube Se trepa Se sube En las plantas Baja Los gajos Es más resistente Para el frío También Estuve también En los otros Los que es para leche Los saen Pero eso Nosotros acá Mucho no nos sirve ¿Saben por qué? Porque Hubre Son como unas botellas Y a lo mejor Se va al campo Y a la tarde Ya viene con una sola Porque se le pincha una espina Es como que usted Le mete una espina En una bolsa de nylon En cambio La nube No tiene el hubre Más escondido Buena cantidad de leche Estoy vendiendo Muchos cabritos También para Digamos Para consumo También este Para mejorar la cría Para andar al galá Estuve vendiendo Unos hechores Tengo Encargado Algunos también Para que lleven Y se venden Y se venden Se hace un poco De dinero Porque hay años Que nos viene bien La cosa Y hay años Que no también Porque cuando escasea El alimento Ahí entramos A decaer todo Decaer el rebaño Más vale La cabra Si no come bien No va a tener leche Así que bueno Estamos ahí Quiera que Esto se dé Y podamos seguir Podemos seguir Muy bien Ahí pasaba De la localidad De Jollango Jorge Luna Contándonos Respecto A la producción Cabritera Nuevamente Llega la música A esta noche De Cuarenpeña La están pasando Lindo Nos alegramos De mucho Que estén disfrutando De esta noche Bueno Llega nuevamente Un cantor De la localidad De San Miguel Le contábamos Cuando lo presentamos En la primera Noche de Cuarenpeña Que él estaba Realizando Sus estudios de canto En la provincia De Santa Fe Allí En la ciudad De Rosario Los otros días Nos llegaba Con algo De la música De Luzano Pereira Hoy Nos trae Una linda Zamba En la noche Del viernes Facundo Tolosa Llega La cuarenpeña Lejos la tarde Morí Y yo con tu ausencia Moría también Mono Voy a morir Sin tu amor Si se mueren Las tardes Sin sol Mono Voy a morir Sin tu amor Si se mueren Las tardes Sin sol Sabes Sabes muchacha Que aquí La tristeza Es la misma Que conmigo va Por ese valle Que a la soledad Me destina Sin saber amar Por ese valle Por ese valle Que a la soledad Te destina Sin saber amar Y muero Muero lejos De ti Mi amor Nunca sabrás No sabrás Cuanto lloré Cuanto lloré Pero cuando te amé Aunque sé Que no te Supe Amar Si mi destino Es morir Sin tu amor Como mueren Las tardes Sin sol Cada distancia Que nace Muere la alegría Y llega El dolor Y nuevamente La vida Se va Por un rumbo Que nunca Soñó Y nuevamente La vida Se va Por un rumbo Que nunca Soñó Por eso Es triste Dejar Lo que un día Empezamos Con tanta Ilusión Yo no quisiera Que en vez De cantar Una lágrima Calle Mi voz Yo no quisiera Que en vez De cantar Una lágrima Calle Mi voz Me muero Me muero lejos De ti Mi amor Nunca sabrás No sabrás Cuanto lloré Cuanto lloré Pero cuando Te amé Aunque sé Que no te Soñé Amar Si mi destino Es morir Sin tu amor Como mueren Las tardes Sin sol Ahí pasaba Facundo Tolosa En la noche De la tercera Cuarentena Bueno Seguimos Recorriendo Nuestra jurisdicción Nos vamos Hacia La localidad De Colpes ¿Quién No ha ido En febrero Para el tiempo Del carnaval A los carnavales Más tradicionales De la provincia De Catamarca La harina La albahaca Las coplas Y todo lo que se vive Cada febrero En la localidad De Colpes Una tradición ancestral De esa querida Localidad De nuestro departamento Pamán Como es Colpes Y vaya Si hay lugares Referentes En cuanto Al carnaval Es ir Y meternos En las siestas Colpeñas Los sábados Y los domingos A disfrutar De la ramadita De disfrutar Del espacio De Don Doroteo Pihuala Bueno Ahora Nos vamos a hablar Con Hugo Su hijo Para que nos cuente La historia Para que nos cuente Lo que se vive Cada febrero En los carnavales Más tradicionales De la provincia De Catamarca La ramadita Llega a la cuarentena ¡Oh, me salen Los patas blancas! Así nomás No me hacemos Yernas Para toda la paisanada De Jorge Melli Y los lantiagueños De oro ¡Vamos! ¡Arriba la bomba! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Hola, buenas tardes Les habla Hugo Pihuala Acordeonista De Los Colpeños Bueno, acá estamos En la casa En la casa De mis padres De quien De quien Este Heredamos nosotros Esta 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 Posibilidad De seguir Lo que ellos hacían Hace Hace un par de años atrás ¿No? Bueno, esto Les voy a contar Como más o menos arrancó Nosotros en el año Dos mil seis Este Grabamos un disco Y Bueno, preparando ahí Para presentarlo Al disco Acá abajo Teníamos Y aparte De la llamada Y teníamos Nos vamos a juntar Para Enseñar A presentarlo Al disco Y nos Se juntaron Varias personas Así Así nació Que El siguiente Fin de semana Nacía La llamadita Nuevamente Ajá Año Dos mil seis Fue eso Y el dos mil siete Recién La contamos Para acá Oficialmente La primera edición De Los Colpeños Con la llamadita Y bueno De ahí obviamente Hasta el año Dos mil diecisiete Hasta el dos mil diecisiete Se realizaron los bailes Acá en La llamadita Este año Obviamente La pudimos Volver a A A ponerla en funcionamiento Así que bueno Hoy por hoy Creo que son diez De once años Que tenemos Continua De 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 La llamadita Una de las pistas Más tradicionales Que quedó En pie Por así decirlo En 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 nuestra querida Catamarca ¿No? En el Santiago del Estero Creo que Que había una Hace un par de años Y ya desapareció Así que hoy por hoy Podemos decir Que es la única pista Así Piso de tierra Techo de caña hueca O sea que Bien natural ¿No? Bien criollito Ajá Así que bueno Contarles que Que por obviamente Por este Por esta bailanta Pasaron músicos Que De la Ibotí Los palmareños Los bonis El super Super quinteto Los taitas Muchísimos Muchísimos Seguramente Me estoy olvidando De varios Pero bueno Músicos Que realmente En la movida Tropical En la movida Santiago Siempre están Presentes Y bueno Y nosotros Gracias a Dios Tuvimos la suerte De tenerlo acá En En Colpes Obviamente Este fue un trabajo Que no se hizo Solo Con los colpeños Llegamos a tener Se integrante Nosotros Dos acordeones Tres guitarras Un bajo Y bueno Así anduvimos Desde el año 2000 Más 2000 2000 Que se fundaron Así Oficialmente Los colpeños Hasta que bueno En la actualidad Quedamos cuatro Pero bueno Seguimos con esto De la música Bueno Invitarlos Invitarlos Bueno La gente que no conoce Que no vino Por colpes Si tienen la posibilidad Febrero Febrero es el mes A donde en colpes A la siesta Hacemos baile Acá con los colpeños A la noche En el Club La Valle También Así que bueno Invitarlos A todos Los que tengan la posibilidad Y que vengan de paso Lleguen a ser a colpes Lleguen a colpes Van a disfrutar De la atención De carisma De la gente La humildad De la sencillez De los vecinos Así que bueno Invitarlos A colpes A una nueva edición Más De los carnavales Tradicionales Carnavales La lloradita Ahí pasaba Hugo Piwala Contándonos de esto Tan lindo Que vivimos Cada febrero Como son Los tradicionales Carnavales colpeños Los carnavales Más tradicionales De la provincia De Catamarca Y bueno Llegamos al final De esta tercera Cuarenpeña Pero nos vamos Disfrutando De música De los nuestros De nuestros artistas Trovadores Cantores Y tenemos Es el caso De este amigo Que llega Que anduvo recorriendo Diferentes puntos No solo de la provincia Que creo que la recorrió toda Sino también De diferentes provincias Salta San Juan Anduvo hace muy poquito Por Santiago del Estero Bueno Estamos hablando De nuestro querido amigo Juan Soria Que llega Para el cierre De esta tercera Cuarenpeña La cita Y postergable Para el próximo Viernes 21 horas Nos encontramos A través del Facebook De FM Sol A través de YouTube De FM Sol Compartimos La cuarenpeña Muchísimas gracias Nos vamos Disfrutando De la música De Juan Soria No me mides No me provoques Él no sabe Que fuiste mía Y no es justo traicionar A un buen amigo Aunque yo me muera Por estar contigo Cartas marcadas Son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas Son mis labios Pero callo Y ahora vienes A contarme Que con él Te equivocaste Y vas a amarme Cartas marcadas Son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas Son mis labios Pero callo Vos no te atreves A dejarlo Yo no quiero Traicionarlo Jamás No me mides No me provoques Soy un hombre De carne y hueso Es el mismo Es el mismo Que una vez Quedo llorando En el fondo De la iglesia Y tú de blanco Cartas marcadas Son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas Son mis labios Pero callo Y ahora vienes A contarme Que con él Te equivocaste Y vas a amarme Cartas marcadas Cartas marcadas Son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas Son mis labios Pero callo Vos no te atreves A dejarlo Yo no quiero Traicionarlo Jamás Nada más No puedes O noz Y vas a amarme Ooh, ya me orgán Ooh, ya me orgán